Buenos días. Esta comparecencia tiene como motivo dar un poco de detalle o explicar con un poco de detalle uno de los proyectos que recientemente hemos aprobado en Junta de Gobierno. El proyecto tiene como nombre acondicionamiento de zonas comunes de edificios públicos de carácter educativo. Quiere decir que vamos a hacer dos actuaciones en dos centros públicos, dos colegios. El proyecto asciende a 48.350 euros y lo que vamos a hacer en el Cristo de las Misericordias, pues vamos a levantar el suelo que existe actualmente, un suelo con losas de chino, que entiendo no es el suelo más adecuado para un colegio, y lo vamos a hormigonar. Con esto vamos a darle más seguridad a los escolares, que es el empeño que tenemos o que tengo como delegada de educación desde que accedí a esta delegación, de que los centros educativos sean centros seguros y dignos, y que los niños y niñas puedan hacer allí sus actividades con seguridad. En el Colegio de la Pachar, un colegio que, como todos conocéis, es el más longevo de nuestra localidad, el año que viene cumplirá 50 años, con lo cual se hace necesario hacer varias actuaciones en ese centro para tenerlo en óptimas condiciones. En el Colegio de la Pachar, lo que vamos a hacer es arreglar el acerado perimetral del centro, no la acera exterior, sino la acera interior del centro, que está llena de hoyos y de socavones, y vamos a retirar la solería que tiene actualmente, la vamos a nivelar y la vamos a descentar. Con este proyecto, con estas actuaciones, como digo, lo que hacemos es abundar en la iniciativa que me llevó a la Delegación de Educación, de, como digo, que los colegios nuestros, los colegios donde están nuestros niños y niñas, cada vez sean más dignos y más adecuados a la actividad que se hace en ellos, a la actividad docente que se hace en ellos. Próximamente también daremos más información sobre otras acciones que vamos a hacer en verano y en el cuarto trimestre del año, que es donde se va a ubicar este proyecto. A partir de septiembre y hasta diciembre haremos estas acciones en estos dos centros educativos. Muchas gracias.